Sí, yo creo que es mejor imposible, debús con el equipo, es el primer partido que jugó en Copa también y bueno, muy contento con el equipo, con el trabajo, con la ambición que hemos tenido para ganar el partido y como te digo, ahora vuelta al trabajo mañana otra vez para afrontar el partido del domingo que es muy importante en Granada. Sí, hemos tenido una semana un poco típica, el lunes hemos tenido un partido, hemos jugado fantástico con una victoria importante, hoy con otra victoria y bueno, esperemos que el equipo siga la raya, siga con esta ambición que lo está haciendo muy bien y como te digo, a descansar bien para el domingo estar lo mejor posible. Sí, se nos complicó porque en el inicio ellos metieron el gol rápido, pero bueno, yo creo que el equipo se ha merecido ganar porque el encuentro y el peso del partido lo hemos llevado a nosotros en todo momento, hemos tenido las ocasiones más claras y al fin y al cabo pues ha salido el premio ese del penalti y nada, para la siguiente eliminatoria que este equipo tiene mucha alusión puesta en la Copa. Bueno, tope no, hasta donde lleguemos, ya sabemos que la Copa del Río está hecha para los grandes equipos pero bueno, el premio a lo mejor de poder jugar en un campo bonito de primera división y tal, tenemos alusión y de poder hacer una copa ilusionante. Sí, vamos, a Granada vamos con la idea que tenemos en mente, que es ganar y no queda otra y a seguir creciendo, a seguir creciendo porque el rayo más honda la gente lo tiene que ir conociendo y poco a poco vamos a ir progresando.